En el capítulo anterior de Ángeles Guardianes, Fede ya estaba hecho un tipo malo y jodido con todas las letras. Chicharrón y los ángeles de Fede acudían a pedirle ayuda a Laurita, la única capaz de salvar el alma de nuestro héroe gracias al poder del amor. Y para poder infiltrarse en su dan metal, la besidita de enfrente se producía que ¡Mamma mia! Yo que usted, mi pestañeo porque esto se está poniendo bueno. Tenés que caracterizarte para que puedas infiltrarte en su oscuro mundo y así recuperar el medallón que le han robado. Tenés que ser cuidadosa y mantenerte en contacto con nosotros sin que nadie pueda verte. No podés fallar, toda la esperanza está puesta en vos. Suerte, Laura. Vos vas a lograr. Me estoy observando alguien nuevo en Ciudad Metal. Seguida. Me gusta. La quiero para mí. La quiero para mí. Chau, chau. Ey. ¿Qué pasa? ¿Me estabas buscando? Sí. Sí. Te estaba buscando. Sos demasiado curiosa y eso no me gusta. ¿Qué haces acá en mi mundo? Yo también pertenezco a este mundo. Qué triste, querida, que te volviste, por Dios. ¿Qué tenés para ofrecerme? Muchas almas tengo, precioso. ¿Te interesan? Claro que me interesa. Si nos llevamos bien, podemos conquistar el mundo. Pero ojo. Ojo. Tenés que mantenerte siempre muy alerta. Porque la reina puede enojarse. Pero ni se te ocurra. ¿Qué te pasa, María? Estoy preocupada por Laura. Hay que calmarla. Yo también. Tenemos que hacer algo. Vamos a hacer cucharita. ¿Sabes qué? Caro, todavía tenemos nuestros poderes. Además, seguimos siendo sus ángeles guardianes. Algo tenemos que hacer. Si esto falla, Ciudad Metal está perdida. ¡Perdón! ¡Vayan a laburar! No todo está perdido. Tenemos que transformarnos. Yo te voy a custodiar. Anda. Todavía hay tiempo. ¡Ja, ja, ja! Hola, Laura. Chayarrón. Estoy en Ciudad Metal. Sí, las cosas se están poniendo difíciles. Por favor, decime lo que está pasando. ¿Estás ahí? No. Yo vi el noticiero. Los resultados. La ciudad es un desastre. Me da tanta tristeza. Es una cosa terrible. ¿Qué? No, yo salgo ya mismo para allá. Ya estoy saliendo para allá. No me importa que sea peligroso. Yo voy a llegar a cualquier precio. Ya nos vemos. Hasta luego, ¿eh? Qué sorpresa. Justamente estoy pensando en vos. El amor es una magia. Lo tengo todo plañado. Y quiero empezar por esta maldita ciudad. Metal gobierna esta ciudad. ¡Ja, ja, ja! Metal. Yo no nací para ser súbdito de nadie. Estoy preparado para destruirla. ¡No, no lo hagas, señor! Quiero ser el rey de esta maldita ciudad. Y para eso necesito de tu ayuda. Por supuesto. Lo vas a tener. Dámela. Dámela. Siempre tuvimos una conexión muy especial. ¡Ja, ja! Y te aseguro, mi rey. Que vas a disfrutar de todo este patético de nadie. Porque vas a ser nuestro. Para siempre. ¡No me dejes así! ¡No me dejes así! ¿Se darán o no se darán Fede y Laurita un buen chupón como Dios manda? ¿Será este el ósculo liberador que haga que Fede retorne a las filas del bien? ¿Llegará a tiempo Chicharrón para brindar su indispensable ayuda? Y a todo esto, ¿qué habrá hecho Fede con las ángeles guardianas? No sean impacientes, che. Van a tener que esperar hasta la semana que viene. ¿Qué va a ser? Las series de Hollywood son así.